Mientras él, Canelo Álvarez enfoca a su pleito de boxeo contra el campeón absoluto, Germel Charlo, el exnovio de la influencer mexicana Jerry Mua, Naim Darrechi, lo desafió a una pelea y de inmediato los usuarios de redes sociales lo tundieron en críticas. A través de un video difundido en su cuenta de TikTok Darrechi quiso intimidar al tapatío con su advertencia y manera de hacer sombra para enfrentar al pugilista jalisciense que ya tiene previsto un nuevo duelo tras derrotar a John Ryder en Guadalajara, Jalsco el 6 de mayo. Desde aquí reto al Canelo Álvarez a pegarse en un ring conmigo. Que su equipo ponga la fecha, el día y la hora, como si es mañana yo estoy ready. Canelito, ¿qué pasa? ¿no tendrás miedo? fueron las palabras que le lanzó Naim Darrechi al campeón unificado. De inmediato le llovieron comentarios donde aseguran que Saúl Álvarez lo podría noquear en menos de un round. Canelo ya tiene compromiso en Las Vegas. Nevada el próximo 30 de septiembre frente a Joe Mochado por la corona mundial absoluta del peso supermediano.